El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del libro de Isaías, en el capítulo 6, versículos del 1 al 8 En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban, y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jamas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡Ay de mí estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, He visto con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un acusa en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, y está perdonado tu pecado. Entonces, escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, Aquí estoy, mándame. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Del Salmo 92 El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandamientos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10 Versículos del 24 al 33 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada he cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día. Y lo que escucháis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego, alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Oh Santa María, mi única reina, y después de Dios, mi verdadero consuelo en este mundo. Tú eres el rocío celestial que dulcifica mis amarguras. Tú eres la brillante luz que disipa las tinieblas que rodean a mi alma. Tú eres la guía de mis pasos, la fuerza de mis debilidades, el tesoro en mi pobreza, el bálsamo que cura mis heridas, el consuelo que enjuga mis lágrimas, mi refugio en las miserias y la esperanza de mi salvación. Oh María, ten piedad de mí. Tú que eres la Madre de Dios que tanto nos amas, concédenos lo que te pedimos. Tú que eres nuestra defensa y nuestra alegría, haz que nosotros seamos dignos de gozar contigo esa bienaventuranza que gozas en el cielo. Amén. La gloria, la grandeza, la majestuosidad de Dios se manifiesta en este capítulo 6 de Isaías. Es el templo, el lugar donde tiene esta visión, el profeta, tiene la visión de la grandeza de Dios. Y cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, cuando nosotros descubrimos el gran misterio de la grandeza, de la sublimidad de Dios, tendríamos que decir como cantamos siempre en la Eucaristía, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, está llena la tierra de su gloria. Y si nosotros descubrimos la gloria de Dios en la creación, en todo lo que existe, en la historia, en los acontecimientos de nuestra vida, entonces descubriremos que la grandeza de Dios está en toda su obra, en todo lo que Él ha hecho, pero de manera especial en el ser humano, en la persona, hombre o mujer, creado por Dios. ¡Qué grandeza! ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios en cada ser humano? Bastaría ver un ojo humano, bastaría con examinar una partecita de la piel, o ver la manifestación de la vida animal en las selvas, o ver cómo los astros se mueven en el universo sin chocarse el uno contra el otro. Y tendríamos que decir con el Salmo 8, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Pero esa es la verdad, la grandeza de Dios está en su magnífica obra, en todo lo que Él ha creado, y si nosotros con fe miramos la creación, descubrimos también la belleza del ser humano como centro de toda la creación. Pero aún así, descubriendo la grandeza del ser humano, tendríamos que decir, en medio de la grandeza de Dios, como lo dice el profeta Isaías, ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo y de una gente de labios impuros, va reconociendo la impureza personal y va reconociendo la impureza y el pecado de la humanidad, pues nosotros también, con humildad, nos reconocemos impuros, nos reconocemos pecadores, nos reconocemos indignos, y lo decimos en la Eucaristía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, pero el ser humano ha sido tocado por el Creador, el gran Creador se acerca con su amor y con su poder Creador a nuestra vida, se acerca y nos toca, nos toca los labios, toca nuestra situación de pecado y lo ha tocado plenamente en Cristo Jesús, el Señor, Él ha venido a tocar nuestra impureza, nuestros labios, nuestra mente, para llevarnos a la santidad y aquí vemos como el profeta es tocado en los labios y quemado en los labios, pero sobre todo ha escuchado un anuncio que usted y yo queremos escuchar siempre en la confesión, en el sacramento de la reconciliación, pero que queremos escucharlo también a nivel social, a nivel familiar, en todos los niveles y en todos los lugares donde vivimos, quisiéramos escuchar, está perdonado tu pecado, ha desaparecido tu culpa y cuando una persona siente que ha sido perdonado, que no está siendo juzgado y que mucho menos está siendo condenado, entonces se levanta su ánimo, se levanta su autoestima, mira al Dios creador, se mira a sí mismo y quiere seguir caminando y después una llamada de Dios, ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? Dios está buscándolo, a usted y a mí, como buscó al profeta Isaías, está buscándonos para que le sigamos, para que lo acompañemos, para que lo sirvamos, ¿a quién enviaré? está diciendo el Señor hoy y tendríamos que responderle como Isaías, tendríamos que contestarle, aquí estoy, mándame Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, si tú me miras con misericordia, yo hago siempre tu voluntad. Todos los bautizados estamos llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo, el capítulo 10 de San Mateo nos está narrando la llamada y el envío que hace Jesús a sus discípulos, es el primer envío y los envía en medio de una realidad hostil, adversa, de oposición y eso lo estamos viviendo hoy también, los discípulos misioneros del Señor, hombres y mujeres, papás y mamás, todos aquellos que queremos vivir el discipulado misionero del Señor, encontramos oposición, encontramos dificultades, pero ya el Señor lo había dicho, si al dueño de la casa lo llaman Belsebú, ¿cuánto más a los criados? En este capítulo que estamos escuchando hoy, el Señor pronuncia una palabra de fortaleza y de confianza para todos nosotros, no tengan miedo y tres veces dice el Señor, no tengan miedo y esto nos da valentía, esto nos da fortaleza, esto nos llena de alegría, nos llena del entusiasmo misionero del Señor porque mirando esta palabra reconocemos que el Señor nos está advirtiendo que tendremos dificultades pero nos está llenando de confianza, de esperanza porque Él sabe que en medio del mundo tendremos muchas dificultades pero que Él ha vencido al mundo y que Él con su Santo Espíritu acompaña, guía, protege y hace fructificar la misión de cada uno de nosotros, hoy no tenga miedo, póngase de parte de Cristo y Él estará de parte Suya en todos los momentos de su vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.